Hola a todos y a cada uno de ustedes, los medios que nos siguen, las redes sociales. Yo me llamo Manuel Martínez Jiménez, soy el presidente municipal del municipio de Cinecantan. Solo quiero denunciar públicamente una situación que está sucediendo desde el 13 de octubre del presente año, en donde nuestro dirigente estatal, que se llama Julián Nazar, me llamó, Julián, dice que él estaba en la Ciudad de México buscando apoyo para los municipios indígenas. Y me manifestó que si no quería 50 toneladas de cemento, que consta de un trailer, y también 5 mil molinos manuales que utilizamos los indígenas. Entonces, pero lo que pasa es que no tenían para el lete, y nos dijeron, si quieren ustedes, ayúdenos con el lete. Ya me pasa lo que es un, este, los pleteros o los camioneros de estos números, y me dicen que son 13 mil 600 por camión. Y yo, de buena fe, como se dice, entonces le depositamos a esa persona, a ese camionero. ¿Por qué? Porque Julián Nazar me preguntó, ¿cómo vamos en la política en Cinecantan? Yo, como siempre he manifestado, en Cinecantan vamos bien. Si aquí a diciembre no tenemos problema, Cinecantan va a ganar el PRI. Eso, téngalo por hecho. Eso es lo que le manifesté. Entonces, en concordancia con eso, supuestamente me ayuda con los 50 toneladas de cemento y los 5 mil molinos. Y además le dije todavía de que esos cementos se van a destinar para las calles, que usted viene todavía a inaugurar. Yo pongo lo que es arena y grava, y usted pone el cemento y yo pongo la mano de obra. Ese es el comentario. Resulta ser que pasan los días, el sábado me llama el plequero, que se llama Raúl Estrada, así se hacen llamar. Entonces, me llaman y me dicen que ya están en San Cristóbal, que llegan entre las 10 a 11 de la mañana, el día domingo. Entonces, resulta ser que no llegó nada. Y ya el lunes me comunico con el señor presidente del Comité Directivo Estatal, Julián Azar, que es la misma voz, que es el mismo número con el que me llamó el día viernes. Entonces, le pregunto qué pasó con los tallas. Y me dice que nunca ha ofertado nada, que nunca habló conmigo, que esto fue una extorsión. Así me lo manifestó. No, señor, le dije. Yo no extorsiono a nadie, no me extorsiona a nadie. Sé cuándo es una extorsión, sé cuándo es un secuestro, sé cuándo es las cosas malas que pretenden dentro o fuera del ayuntamiento, dentro o fuera de la persona o de mi persona. No es ese tipo de extorsión. Hablamos directo a un funcionario público municipal, a un dirigente estatal. Entonces, eso fue usted. Y rotundamente negó que ya él no había sido nada, ni que no tiene que ver, que él no oferta cemento, que no oferta molinos para los pueblos indígenas. Entonces, pues, esa es la denuncia para que no caigan los compañeros indígenas con este señor que se hace llamar nuestro presidente del partido. Que sí es cierto, reconozco si es el presidente del partido de nuestro estado de Chiapas. Pero como priista y como militante, como le digo, le exhorto a los priistas también a que condujemos a nuestro partido con civilidad y con respeto hacia la población. No tratemos nada más de buscar nuestro interés personal a través de los damnificados de hoy en día. Entonces, ese es el llamado que hago. Y ya le dije anteriormente ayer, le dije y le manifesté por medio de WhatsApp. Señor presidente, mañana reúno lo que son los medios de comunicación para decirle, para que ya no caigan en estafa a los otros compañeros indígenas. Ese es lo que le manifesté. Y hoy, ya me contestan en el mismo medio que aquí la tengo, la puedo probar, y me dice, no, eso sí vas a hacer, te voy a denunciar, te voy a demandar. Aquí estamos puestos. Lo que quiera, don Julián Azar, cuestiones legales, cuestiones políticas, cuestiones sociales, aquí estamos. Él ha sido un político en el estado de Chiapas. Nosotros también ahí vamos aprendiendo. No le tememos ni a las leyes, no le tememos ni al conflicto social, no le tememos, como siempre me han amenazado, que vengan las auditorías al municipio de Sinacantán. A mí me gustan las auditorías. ¿Por qué? Porque quiero saber que mis trabajadores están trabajando de acuerdo a la norma. Eso podría ser, pero es el estilo, como dicen aquellos, del viejo priismo, de las amenazas. Aquí no hay que amenazar a nadie. ¿Por qué? Porque eso es lo que está haciendo el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, señores, esa es la situación que vivimos en Sinacantán. Si no fuera cierto lo que estoy manifestando yo aquí personalmente, entonces, nuestro presidente estatal del PRI hubiera dicho, vamos a investigar junto, pero él ya saca su desplegado antes de esta declaración. Entonces, quiere decir que le teme algo que esconde del señor. Pues yo siempre he llegado a sus reuniones y tampoco nunca cumple sus reuniones. Dicen maravillas, pero nada más es hablar por hablar. Aquí exhorto a los PRIistas que nos unamos todos. No solo es esta situación, documentos tenemos. En lo que es la región de Los Altos han hecho reuniones los compañeros PRIistas, en donde Julián Nazar dice que quiere imponer a los comités directivos municipales a su gusto. Aquí en los pueblos indígenas no es el comité directivo que nace los comités directivos municipales. Es el pueblo, es la comunidad y es a través de un plebiscito. En todas. Entonces, pues aquí, más que se cuiden los candidatos que vayan a venir. Yo ya estuve, yo ya me voy, pero de todas maneras, nunca me voy del PRI. Aquí estamos para defenderlo. Y estos que quieren juguetear al partido, nada más a sus intereses, pues que lo hagan. Entonces, esa es la situación, señores. Entonces, hoy que vivió Sinacantán, ya estamos en los medios desde hace, desde el día de ayer, desmintiendo él sin que hubiera yo hecho algún pronunciamiento antes de él. Entonces, yo no tengo nada que esconder. Pero saben ustedes que siempre hablo de frente, sea funcionario, sea la población, sea el nivel que sea, siempre he hablado de frente y seguiré hablando de frente, estando con la población. Eso, señores, y muchísimas gracias. Presidente, aparte de la denuncia que está sucediendo en contra de Julián Nazar, presidente, ilegítimo lo hizo José Antonio Eduardo Degas, del PRI, ¿serían llamados a las demás autoridades indígenas a rechazar esta dirigencia? Serían llamados a todos. Es como le digo, ya tienen un documento los compañeros indígenas en donde ya le dijeron a la dirigencia estatal de que Julián Nazar no está bien ubicado como comité directivo estatal. No hacemos competencia con los otros partidos hoy en día. ¿Por qué? Porque él está queriendo imponer a sus allegados. Entonces, quizás sea ilegítimo o legítimo o como sea, las normas jurídicas, el nombramiento que le haya dado nuestro comité directivo nacional, entonces, aquí va un llamado principalmente al comité directivo nacional de que vea, cheque realmente qué es lo que está pasando en Chiapas y con este señor que lo puso. Aquí lo puso, le decimos, porque no fue a conciencia. Quizás hubieron otros aspirantes si hubiese salido una convocatoria. Aquí fue una convocatoria supuestamente abierta y a la mera hora ya fue una convocatoria cerrada. ¿Por qué? Porque va este señor. Bueno, no nosotros, no nos quejamos como digo, pero aquí en los municipios indígenas saben y tenemos el documento y viene en camino el documento que ya han enviado en contra de Julián Azar. Apenas estos días que van, ustedes saben, califican cómo es el señor. Siempre ha sido sus declaraciones en contra de los militantes. No hace la unidad, simplemente hace la división. Si haces la división, claro que en las elecciones que venimos, pues vamos a estar débiles. Pero nosotros como Sinacantán, como siempre he dicho, aquí vamos a defender lo que se pueda y cómo se pueda para Sinacantán. Eso siempre lo he dicho y siempre lo vamos a hacer. ¿Cuánto dinero le depositaste? Son 13,600 por cada camión. Por eso no pelea por el dinero. No es una gran cantidad, como digo, es esta cantidad. Tampoco les miento. Aquí están los depósitos a nombre del Scotia Bank que están aquí. Y a nombre supuestamente de este señor que se llama Carlos Tránsito Velasco Ovalle. Ese es el número de cuenta, el número bancario donde se depositó el recurso. Y se me olvidaba también de que ya más tarde cuando le dije, dice que me habla en este mismo número de celular de Julián Azar, su secretario particular. No se preocupe, presidente. Lo vamos a resolver. Los trailers tienen que llegar hoy en la noche. Y ya me llaman más después que a las seis de la tarde me iban a esperar ayer en San Cristóbal. Estuvimos esperando y ni las luces. Ya los celulares de los otros compañeros, el secretario particular, estos de los que cobraron en el banco, ya mandan todos al buzón. Ya le habrán cambiado lo que tengan que cambiar. Pero esa es la situación. ¿Señores, es un fraude? Pues es un fraude para mí. Es un, como le dije hace rato, es un fraude. No es un tipo de extorsión como él maneja. Las extorsiones es de que te dicen, si no depositas tanto, te va a matar tu familia, tus amigos, lo que sea, tus parientes. Bueno, ese es un fraude muy personal, como se dijeron, porque se fue desde un funcionario público a un funcionario a nivel estatal de un partido. Yo no quiero desprestigiar a nuestro partido. Nuestro partido es un gran partido. Son las personas que la dirigen las que no tienen el interés de que en las próximas elecciones ganen nuestros candidatos. Claro que somos poquitos hoy, solo creo que tenemos 26, 27 municipios a nivel estatal. A comparación de los otros, pero aquí seguimos. Aunque sea solo sin acantar, aquí seguiremos trabajando por el partido. Manuel Martínez pediría que se vuelva a hacer el proceso de reelección para la dirigencia estatal del PRI. Yo pediría al comité directivo estatal que saque la convocatoria y que esa convocatoria participe a todos los aspirantes que quieran. No nada más como el viejo PRIismo, como se dice, ese dedazo, ahí va mi compadre, ahí va mi amigo, ahí va mi cuñado. No, simplemente que saque la convocatoria y que participe el que quiera y el que le escoja a la población, que tenga los mejores perfiles para dirigir lo que es el gran partido en el estado de Chiapas, que es el partido revolucionario institucional. Alcalde, ¿qué podría representar esta actitud de Julián Azar en las próximas elecciones y dentro del partido? Representa para Julián Azar la división del partido. Creo que esa es la encomienda que le hicieron en el estado de Chiapas. Dividir, si divides, pierdes posiciones, pierdes votos, pierdes todo. Entonces, con esta es una división la que está requiriendo o que está recayendo muy bajo, le llamo yo, porque un dirigente estatal, pues, no debemos bajarnos con 27 mil pesos, como le digo, 27 mil doscientos. No debemos de bajar, se supone que un dirigente estatal es el que debe de apoyar a aquellos comunidades o municipios en donde no estamos gobernando. Hay que apoyar al comité directivo municipal para hacer su trabajo, para hacer políticas hoy en día. Pero hoy no la está haciendo, simplemente la está pidiendo, porque está previendo, previendo, perdón, creo lo que es, porque ya no va a haber las participaciones, ya no va a manejar recursos para partidos políticos, que todo se va para el desastre natural. Entonces, peor estos, por eso.